Bueno, ahí está. Si entra Otto y Maya, no fumo más. Listo. No me cuesta. Lo voy a lograr. Di un saludo a mi hermana Coy, Mondale, y a Martín, que dijo que cuando salió de acá no iba a comer conmigo. Maldito. Si no te juntas conmigo, listo. No sos más mi cuñado. Bueno, creo que es todo lo que puede llegar a ver de tréboles. Bueno, los rompí todos. Pero me los voy a guardar. No tengo un libro, pero los voy a guardar. Este es de tres. Este es de tres. Este es de cuatro. Encontré uno, eh. Encontré una pluma. Vamos, furiosos. Aguanten, furiosos. Aguanten. Vengan a gritar, eh, que estaban demasiado vaguitos. Vengan a gritar, furiosos. Bueno, me voy adentro. Adiós, cariños. Cata, yo sé que vas a entrar. Tengo la esperanza. Mirá, tengo tu pulsera de tres. O sea, si venís, vamos a estar con a vos. No, y acá ya no hay. Che, está todo muy limpio. Bueno. Sonó recién a pasar. Pasa, Emanuele, hace. Cuando me ve. Tengo todos estos. Pero hay, eh. Hay que regarlos nada más. Pero son de tres, ¿no, Juli? Sí, yo sé. Pero no los quiero. Pensé que era de cuatro. No, tengo uno solo, pero los cojo. A ver. No, acá están los de tres. No lo voy a decir. Igual hay que buscar, eh, a donde fumamos hay. Le dije que si me... Nunca encontré uno, el cuatro. ¿En serio? ¿Qué bueno? Yo en mi casa tengo tres, los tengo en un sobrecito, los pegué en la pared. ¿En la pared? Claro, adentro de un sobre, para que quede tipo re estético. Pero adentro de ese sobre... No.